2024 será el año de la Procuradora Cabello. Se prevé que jugará un papel clave para plenar acciones del gobierno Petro sin criticar a la casa de Nariño. El año de Cabello. En los pocos corrillos políticos que aún están activos se afirma que en vista de que el fiscal general Francisco Arbosa termina periodo a mitad de febrero, será la Procuradora Margarita Cabello la que tendrá un rol protagónico en 2024 como principal voz institucional para frenar los excesos y descachadas del gobierno Petro. Esto bajo la tesis de que la nueva titular del ente acusador, alternada por el actual presidente y a elegir en enero por la Corte Suprema de Justicia, no tendrá tono crítico con la casa de Nariño. Dilema Rojo. Un alto dirigente liberal les dijo a varios reporteros políticos que el partido tiene muchas metas para el próximo año, pero que lo que más le preocupaba a la colectividad es que el gobierno mantuviera su estrategia de romper la disciplina de la bancada, sobre todo en la cámara. Sostuvo que en la convención partidista ese tema podría generar una discusión que se sabe dónde comenzará pero no cómo terminará. Sin más lugar, se le preguntó una fuente del Partido Conservador en torno a cuándo la colectividad empezaría a estudiar su estrategia política de cara al 2026, sobre todo teniendo en cuenta que en otras facciones ya hay una lista creciente entre candidatos a la casa de Nariño. No por mucho madrugar amanece más temprano, respondió. Blindaje militar. La orden de la casa de Nariño al Ministerio de Defensa, las fuerzas militares y la policía es que durante los próximos puentes festivos se redoble la presencia de toda la fuerza pública en la autopista Bogotá-Villavicencio, para evitar que se vuelva a presentar un nuevo atentado a los peajes, como ha ocurrido en dos ocasiones en la última semana. Desconectado. Un periodista del nuevo siglo llamó a un reconocido senador para preguntarle sobre un asunto de interés nacional. El parlamentario contestó, pero se excusó de dar una opinión señalando que decidió desconectarse hasta los primeros días de enero para descansar, pasar un tiempo en familia y ganar perspectivas sobre lo que ocurre en el país. No. 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 No.